Tengo una chica muy re bonita que a mi me sigue por donde voy Si voy a Rivas o a Masaya, a Lapa Centro o a León Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su caché Y ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver De quien yo, estos ojos que miran bonito Morena de quien yo, esas manos que a mi me acarician De quien yo, esos labios que besan muy rico Chiquita de quien yo, los detalles que me gustan más ¿Qué, qué, qué? ¡Nuevos Ponsas! Y esto es por las mujeres La mujer moderna ya no quiere trabajar No le gustan los quehaceres ni las cosas del hogar No le gusta la cultura, no les gusta cocinar No le gusta la limpiada ni su vida de planchar Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no te dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no te dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada La mando a un mandado La mando a la tienda Menos Ah, y si la mando baile con los nuevos pases Ay, shish Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no te dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no te dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Ok, ahora para toda la gente que está gozando con los nuevos pases Con la mano arriba y haciendo las palmas Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me voy a vaciar Si dejo un recado le digo Como que espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita Me tiene traumado Tu maquinita Me ve enloquecer Tu maquinita Nos ha separado Tu maquinita La voy a romper Tu maquinita Me tiene traumado Tu maquinita Me ve enloquecer Tu maquinita Nos ha separado Tu maquinita La voy a romper Tu maquinita 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 Gracias por ver el video.